Según estudios, la mujer alcanza el máximo de su belleza a partir de los 40 años, y el hombre a partir de los 50 mil dólares. Algunos hombres toman la mano de su mujer en el centro comercial, porque si le sueltan la mano, ella irá de compras. Parece romántico, pero es económico. Mis deudas en el banco ya están dando frutos. Hoy me llamaron para decirme que tengo una mora. Busco a alguien que quiera casarse y formar un hogar. Es que estoy vendiendo cemento para hacer casas. Cuando no te sientas motivado para ir a trabajar, solo recuerda que eres pobre. Este año ha sido un año de crecimiento personal para mí. Pasé de la talla XL a la 2XL. Brindo por todas las personas que queremos tener un cuerpo bonito, pero no queremos dejar de comer pan. Mi punto débil es el cuello. Me lo cortan y me muero. Mi primer día en el gimnasio y me duele todo. Y eso que solo fui a preguntar, ¿cuánto costaba la inscripción? Yo no discuto. Explico las razones de por qué tengo la razón. Hice un excelente negocio que va a dejar bien parada a toda mi familia. Vendí las sillas. El delfín es probablemente uno de los animales más inteligentes del mundo, pero el mosquito sigue siendo el más aplaudido. El que piensa que el dinero no da la felicidad, que lo transfiera a mi cuenta. Si no sabes cómo terminar una relación, solo deja el celular sin contraseña. Lo demás, déjaselo a Diosito. Si amas a alguien, déjalo ir. Si regresa, es porque nadie lo quiso. Así que déjalo ir otra vez. Que quede bien claro. A mí el dinero no me hace feliz. A mí me hace falta. Hay personas que suben fotos con su pareja y ponen mi mundo. Llevan tres mundos en lo que va de año. ¿Será que están armando un sistema solar? Hace cinco años, podía tomarme una botella de ron y levantarme a las siete de la mañana para ir a trabajar y estar perfecto. Anoche me comí una pizza y no pude dormir bien por la acidez. Ayer me paró la policía y me dijo, nos va a tener que acompañar. Y yo les dije, ¿para qué se meten a policía si son miedosos? Sonríe hoy, quizás mañana, te falta un diente.